¿Qué opinas de la salida del Piojo Herrera como director técnico de la selección mexicana? Creo que era algo innecesario, un alto mando, una persona que representa a nuestra selección, no puede faltar al respeto de esa forma. Está mal que un entrenador le pegue a un cronista de fútbol. Bien, estuvo bien porque debe de cuidar su imagen afuera de las canchas y para mí estuvo perfecto que lo hayan sacado. ¿Tú como aficionado qué sentiste al momento de saber o de observar ese tipo de agresiones? Pues no se me hizo correcto por parte del técnico, pero estuvo bien que lo sacaran, ya tenían que irse desde que le empezó a perder. Pues muchas veces son lamentables y muchas veces hay que tomar algunas decisiones que deben tomar las directivas. Pues creo que los resultados que mostró últimamente no fueron los mejores, salvo los problemas que haya tenido con medios y todo eso, creo que eso queda a un lado cuando los resultados que se esperaban dejaron de ser importantes. Pues sí, me pareció que es correcta, pues aunque está violando los valores que tiene la selección, y bueno, en un país lleno de violencia, que genere violencia una persona así no es correcto. Que fue una buena elección porque da mala imagen a lo que es al país y a nuestro fútbol mexicano. Pues la verdad, estuvo bien, porque no hacía nada. La verdad no hacía nada porque nada más los puros comerciales y la verdad el equipo no caminaba para nada. ¿Ese tipo de conflictos con los medios de comunicación? Estuvo mal, o sea, se calentó él y como se calentó el de TV Azteca. Yo creo que como un director técnico no tenía que faltar a esas normas de conducta. ¿El emprendamiento contra un representante de los medios de comunicación? Yo creo que a pesar de que pudiera haber sido una agresión, no tenía por qué haber reaccionado así. O una provocación pudo haber sido, ¿no? Pero no tenía por qué reaccionar de esa forma. En nuestro canal de YouTube, Vamos Fútbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Fútbol. ¡Suscríbete al canal!